¿Cómo me pides que te deje de querer si esto no está en mi mujer? ¿Cómo me pides que te deje de seguir si tu cuerpo es un imán que me atrae por todas partes donde sigue y por donde quiera que tú vas? Me siento feliz al verte y al estar cerca de ti siento esa magia que me envuelve y que me pone el corazón como un niño lleno de felicidad. Nuestro amor fue verdadero y tú lo sabes que eso no es fácil de olvidar. No te resista que tú sabes que me quieres tal como te quiero a ti, pero yo me muestro desesperado y te aprovechas de mí. Haciéndome pagar las penas que un día te causé. Desesperante, mi amor es desesperante. Haz de mí lo que tú quieras, pero no finjas que no me quieres como antes. Desesperante, mi amor es desesperante. Cuando yo busco en la cama de madrugada y tú no estás como antes. Desesperante, mi amor es desesperante. Ya quítame este castigo y volvamos a hacer lo mismo de antes. Desesperante, mi amor es desesperante. Si tú no vuelves a mí, yo podría enloquecer. Desesperante, mi amor es desesperante. Como antes, te quiero con el mismo amor de antes. No me niegues tu cariño, mira que lloro como un niño. ¡Aquí va! ¡De Santo Domingo para el mundo! ¡Aquí va, viva! Como antes, te quiero con el mismo amor de antes. Con el mismo cariño de antes te quiero, morena, negrita del alma. Como antes, te quiero con el mismo amor de antes. Cuando busco de noche en la cama de madrugada y solo está en tu almohada. ¡Aquí va! ¡Te sorprendí! Marín, mi abogada personal, te voy a llamar para que me le haga una demanda. ¡Ja, ja, ja!